Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo del motor sport internacional y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Toyota GRDKR Hilux T1+, y como dice aquí el título, en forma para morder en 2022 bueno, como sabemos Toyota se adapta a la renovada normativa T1 para la próxima versión 2022 del rally Dakar con esta Hilux con esteroides más ancha, con mayor recorrido de suspensión y además unas ruedas más grandes, entre otras mejoras y bueno, hablemos un poco de aquello como sabemos el Dakar 2022 promete ser una de las ediciones más interesantes de los años recientes y es que a la siempre exigente combinación de desierto y dunas en Arabia Saudí, donde va a ser por tercera vez este rally se sumará este año a un nuevo rival con un ambicioso programa, el nuevo Audi RS Q-E-Tron que poseerá tecnología eléctrica es por eso que el resto de rivales tuvieron que ponerse las pilas aprovechando también las novedades de la normativa T1 y es por eso que la marca japonesa Toyota presentó una versión evolucionada de su famosa camioneta Hilux que ahora se muestra más imponente que nunca con este modelo bajo el nombre de Toyota GRDKR Hilux T1+, será la nueva montura de pesos pesados de este rally como el Catarina Ceralatilla el sudafricano Giniel de Villiers que van a estar acompañados también por Sheimer Bairagua y Heng Lattejan en total cuatro ejemplares que promete ponerle las cosas difíciles a Audi en la siguiente edición del rally Dakar la diferencia respecto a la Hilux actual del rally Dakar que esto se conoce con el que Alatilla ganó en el año 1019 y con el que el bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso manejó en el año 1020 saltan a la vista desde el primer vistazo y se puede ver directamente en esta primera fotografía con ambos modelos uno al lado de otro el cual es este que está aquí ustedes ven en pantalla este modelo posee un tren de rodaje extendido neumáticos más grandes y más anchos que son de 37 pulgadas respecto a las 32 del vehículo actual un mayor ancho de vías que pasa de 235 a 320 milímetros y sobre todo un mayor recorrido de suspensión que pasa de 280 milímetros a 350 y que hace que ahora esté más cerca de los monstruosos boogies de otros equipos el resultado es una máquina que ahora está más alejada de su versión de calle al lucir unos pasos de rueda más abultados que dan cabida a sus ruedas más grandes también posee una entrada de aire superior aunque con dimensiones algo más contenidas que la del modelo de Audi el motor eso sí sigue encontrándose bajo el capó un perfulsor tipo V6 de gasolina biturbo de 3,5 litros procedente del nuevo Toyota Land Cruiser 300 GR Sport recientemente estrenado un motor que en este modelo tendrá como potencia 415 cv y que tendrá como par máximo 650 newton metro pero que en esta nueva máquina para el rally Dakar promete ofrecer mucho más bueno por ahora el equipo Toyota junto con Alatilla como principal referencia empezaron a afinar su bestia para estar listo para esta nueva versión del rally Dakar ahora tenemos un nuevo hace en la manga soy optimista en cuanto a nuestras perspectivas sobre todo con el nuevo GR DKR Hilux T1 que es claramente más rápido y más capaz que el modelo anterior eso es lo que dice el piloto y príncipe Qatari tres veces campeón tres veces ganador del rally Dakar como sabemos la nueva versión del rally Dakar va a arrancar el próximo día 2 de enero del año 2022 en los Ciudad de Heil y va a finalizar en Jeddah el 14 de enero Toyota va a presentar de manera oficial este nuevo Hilux ya con su nueva vestimenta al completo un poco antes del evento que será a finales de este año 2021 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau